Hola, qué tal queridos amigos de San Juan TV y María Visión, estamos aquí desde su biblioteca para recomendarles un gran libro. Miren, les tengo aquí este libro en la cual a mí lo personal me encantó mucho desde la primera vez que lo leí, se llama La última oportunidad de Carlos Coactemo Sánchez. Este libro, pues como estamos en el mes del valor de la fe, quiero decirles que en verdad pues está acople para este valor. La última oportunidad se trata de un matrimonio en la cual lo conforman Shaden y David, ellos se casaron muy enamorados, tuvieron un hijo que se llama Daniel que le dicen Dan, a los nueve años empiezan a detectar que tiene una enfermedad que se llama epilepsia, el niño pues empieza un poco a decaer en su enfermedad y pues tienen que estarlo cuidando mucho, tienen que estarlo tratando y pues David y Shaden batallan mucho, empiezan a caer en la rutina, pelean y discuten. Una noche Dan se puso muy malo, le empezaron a dar los ataques epilépticos y en cuanto se recupera el matrimonio empiezan a discutir, tanto que el marido la golpea y ella por tal de ya no estar sufriendo decide dejarlo. David no quiere esta separación por su hijo porque lo quieren mucho, pero lamentablemente se separan. Shaden se va con sus papás a vivir un tiempo con su hijo y David pues decide regresar a su trabajo en el momento en el que el presidente de la empresa decide ascender, pues están entre David y otros dos para ascender a un puesto mejor. David por la autoestima tan baja que tenía en esos momentos decide también abandonar el trabajo y se va a buscar a su esposa. Cuando llega a su casa se da cuenta de que ella ya se había ido, va y los busca con sus suegros y resulta que Shaden no estaba, pero cuando salió Dan pues lo agarró, se lo llevó y pues ya no lo regresó. Shaden estaba muy preocupada, empezó a buscarlo y pues Dan lamentablemente cayó otra vez en una crisis de epilepsia. Los suegros de David metieron una demanda porque se había llevado al niño, pero el niño ya estaba en el hospital porque se había puesto muy mal. ¿Saben por qué este libro se llama La última oportunidad? Porque gracias a una persona que le dio un gran consejo a David, algo pasó con el matrimonio de él. Este libro pues nos da la fe y la esperanza que todos necesitamos y pues esperemos que cerca de donde viven tengan una biblioteca y puedan encontrar este libro para que vean el mensaje tan bonito que nos deja.